Buenas tardes para todos. Antes de iniciar mi presentación quiero agradecer a Pablo Gentili por su invitación a participar en el curso Racismo y Antirracismo, Políticas, Luchas y Territorios en el marco de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, ELAC. Para esta oportunidad yo preparé una presentación, pues vamos a ir a la diapositiva 1 para hablar del racismo y el antirracismo en América Latina. Me presento, soy Mara Viveros Bigoya, soy profesora titular en la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional y también me defino en los términos de la pensadora afro-brasilera Lelia González como una feminista afro-latinoamericana y, para ubicar también mi campo disciplinario, soy una investigadora en el ámbito de antropología, género y me intereso mucho por las relaciones entre diferencias y desigualdades sociales en las dinámicas sociales latinoamericanas. Vamos a cambiar de diapositiva para plantear que hablar del racismo y del antirracismo en América Latina supone mencionar en primer lugar la diversidad y la heterogeneidad del racismo y del antirracismo latinoamericano, hablar de sus tensiones, ambigüedades, contradicciones, en sociedades pigmentocráticas como pueden ser las sociedades latinoamericanas. Y en segundo lugar, supone hablar de los distintos lugares de enunciación y posicionamiento desde los cuales se puede hablar del asunto. En esta oportunidad yo voy a abordar el tema de esa experiencia situada de mujer colombiana, antropóloga, feminista afro-latinoamericana, a partir de dos ejes. El primero, el racismo en los distintos contextos de las Américas. Y el segundo, el de las distintas respuestas y acciones antirracistas organizadas en el continente en el marco de lo que yo voy a llamar el giro antirracista en la región. Para nombrar este cambio que se ha producido en la forma en que hoy percibimos si atendemos el racismo en el ámbito público. Vamos a pasar a la diapositiva 3. Me voy a enfocar en la primera parte sobre el racismo en los distintos contextos de las Américas. Hablar del racismo en lo que hoy llamamos América Latina implica considerar que desde el periodo colonial las desigualdades sociales que caracterizaron a nuestro continente tuvieron una dimensión racial. Para el sociólogo peruano Aníbal Quijano, la raza es el artefacto más importante de la conquista y la colonización, el que permitió convertir en otros a los vencidos en las guerras de la conquista, como lo dice Rita Laura Segato. A estos se les atribuyó una naturaleza a otra, indeleble en el cuerpo. Esta alteridad impuesta posibilitó la expropiación de sus productos y saberes cuyo plusvalor nunca fue reconocido o remunerado. La permanencia implícita de este patrón de poder, cuya piedra angular es la imposición de una clasificación racial, étnica a la población, es lo que Quijano ha denominado como colonialidad. Cambiemos a la diapositiva 4 para hablar de la interrelación entre racismo, racialización y raza. Yo parto del supuesto de que sin racismo y racialización no existe la raza. Es decir, el concepto de raza deriva del racismo y no al revés. Es el racismo el que crea la raza. Y el racismo alude a la ideología y a las prácticas que vinculan discursivamente los cuerpos, los comportamientos y las herencias bioculturales para justificar, para producir y reproducir relaciones de desigualdad que se traducen en privilegios, beneficios, poder y seguridad. El discurso del racismo es en sí mismo cambiante y remite siempre a configuraciones históricas específicas de dominación social arraigadas en contextos políticos, económicos y culturales variables. El debate sobre el uso de la noción de raza es dependiente de una paradoja. Aunque la raza no existe, está en todas partes. No existe en el sentido que le confiere la ideología racista, porque no hay jerarquía entre los grupos humanos que pueda estar fundada en la naturaleza o el origen, y particularmente en las diferencias fenotípicas. Pero al mismo tiempo está en todas partes, porque las consecuencias de esta ideología son concretas, continuas y ubicuas. Se manifiestan en expresiones abiertas y violentas del racismo, o en sus formas banales, trivializadas e indirectas, como lo mostró Filomena Elcet, en uno de los trabajos pioneros de los estudios críticos de la raza. Las consecuencias del racismo actúan de forma estructural y sin que haya necesariamente una intención individual racista que produzca las discriminaciones raciales. ¿Y a quiénes afecta? A los miembros de ciertos grupos que son herederos de formas de opresión ligadas a la historia de la esclavización, la colonización o la segregación. Por otra parte, es importante considerar que las jerarquías raciales han sido definidas a partir de criterios múltiples, que pueden ser fenotípicos, culturales, religiosos, lingüísticos, pero al mismo tiempo que en los ordenamientos raciales modernos, la blanquidad o blanquitud es el referente universal, el punto cero de absoluta positividad, el racero a partir del cual se evalúan y clasifican las sociedades de Occidente. Y a estos procesos de jerarquización, de atribución de un significado racial a sujetos, a instituciones, a estructuras, y a esta producción de categorías que generan alteridad y minorización, lo vamos a denominar racialización. Pasemos a la diapositiva 4 para referirnos al racismo individual, los racismos institucionales, sistémicos o estructurales. Es importante distinguir entre el racismo individual y el racismo institucional. El racismo individual se refiere a actos de estigmatización que pueden degradar o vulnerar el valor de cierta clase de personas racializadas, ya sea mediante insultos, agresiones, amenazas, pero también chistes, estereotipos negativos, actos negligentes. Igualmente, alude a actos de discriminación que pueden realizarse intencionalmente o no, como ya lo había dicho, y aplican un tratamiento a la vez diferente y desigual hacia un grupo, y por ende, a los individuos que componen este grupo, en función de rasgos que están socialmente construidos como diferencias negativas. El segundo tipo de racismo, el institucional, actúa a través de las fuerzas establecidas y respetadas en la sociedad, como decían Carmichael y Hamilton en 1967, como son las instituciones educativas, económicas, sanitarias, culturales. Su efecto en América Latina ha sido que los grupos étnicos racializados tienen mayores tasas de mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas, peores condiciones de vida y menor acceso a la educación y a la salud. El racismo institucional funciona a través de organizaciones concretas, pero también a través de estructuras sociales que se desarrollan más allá de los límites de las instituciones particulares. Hablar de racismo estructural más que de racismo institucional puede permitir entender mejor cómo se perpetúa históricamente, a través de prácticas racializadas, el poder de un grupo social que ha sido construido como blanco, desfavoreciendo sistemáticamente a los grupos no blancos. El racismo es estructural en el sentido de que no es una anomalía del sistema dominante, por el contrario, es un principio estructurador y organizador del mismo. No se refiere a eventos puntuales más o menos violentos, sino que constituye una expresión concreta del poder y de la opresión de un grupo social privilegiado sobre otros. Ancla sus raíces en el colonialismo y persiste hasta nuestros días. El racismo, como matriz de opresión, está profundamente arraigado en las instituciones, en las estructuras de poder, en las relaciones sociales y en el conocimiento. Su efecto, en lo que podríamos llamar también, utilizando el pensamiento de Delia González como améfrica ladina, ha sido que las personas indígenas y afrodescendientes tengan justamente estos indicadores de los que hablé antes más afectados. Que los jóvenes de esos grupos etnico-raciales estén más expuestos a la vigilancia policial y sean más susceptibles de ser penalizados legalmente, como sucedió durante el reciente paro nacional en Colombia o en otras manifestaciones a lo largo del continente, igual en Chile, en Argentina. El racismo estructural también se expresa en los comportamientos discriminatorios y excluyentes, ya sean explícitos o implícitos de los funcionarios y de los empleados públicos que representan la ley y el Estado, policía, militares, etc. y del personal, hombres y mujeres que toman decisiones o gestionan entidades de interés público. Ahora bien, la diferencia entre el racismo directo y el institucional sistémico o estructural no es fácil de discernir si tenemos en cuenta que la agencia y la estructura son procesos interdependientes. Así, la vieja y conocida costumbre en nuestra región de los agentes policiales de detener en la vía pública para averiguación de antecedentes opera muchas veces a través de la identificación hecha por personas individuales que se dirigen preferentemente a cierta categoría de personas, como sucede en Brasil y Colombia, con los hombres negros, fundamentalmente más que con las mujeres negras, jóvenes y residentes de las periferias urbanas. Pero también puede vincularse a una cultura de la institución policial y más ampliamente a una cultura nacional, hegemónica, más extensa, que percibe a estos hombres jóvenes racializados y empobrecidos como amenazantes y más propensos a ser criminales. Cambiemos de diapositiva para hablar del racismo, que si bien es estructural, no siempre opera de las mismas formas. En esta diapositiva número 6 señalamos que este racismo es estructural, pero siempre está vinculado a una dinámica social en las que interactúa con otros vectores de desigualdad y opresión, como son la clase, el género, la sexualidad, entre otros. Para dar un ejemplo, las mujeres afrodescendientes, según cifras recientes de la CEPAL, son las más afectadas a la hora de conseguir trabajo. En cinco de los países que cuentan con datos desagregados en términos etnico-raciales, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Uruguay, las mujeres afrodescendientes representan el grupo poblacional más afectado por el desempleo en el mercado laboral. Y en tres de esos países, Argentina, Brasil y Uruguay, su tasa de desempleo es el doble, e incluso más del doble que la de los hombres no afrodescendientes. Y cuando están empleadas, en su gran mayoría se encuentran vinculadas a tareas de cuidado o al trabajo doméstico. Muchas veces en condiciones laborales que no cumplen con los requisitos que la OIT ha señalado para categorizar lo que llaman el trabajo decente. Y afectan también el acceso a la seguridad social o la afiliación al sistema de pensiones. Veamos entonces en la diapositiva 7 cómo es el racismo en América Latina. En nuestra región, el racismo no funciona de la misma manera que en otros lugares. Y es importante, para el caso latinoamericano, considerar el papel que ha desempeñado el mestizaje como una de sus ficciones fundacionales, para utilizar la expresión de Doris Sommer, ficciones fundacionales en relación con la identidad nacional. La mirada comparativa entre países nos permite una clara comprensión de que el mestizaje no trae consigo la propiedad de formar sociedades desprovistas de desigualdades inscritas bajo el signo de la raza. Y de hecho, es bien interesante señalar que el mestizaje y la racialización coexisten en nuestros distintos países. Todos son sociedades racializadas, pero cada uno encontró diferentes caminos para hablar de las desigualdades socioraciales. Así, mientras en algunos países el nacionalismo adoptó la forma de la idealización del mestizaje, como el caso mexicano, y la afirmación de la ideología democrática general de que todos somos mestizos, en otros prevaleció la ideología discriminatoria, como podría ser el caso argentino, que asoció la consolidación nacional con el proceso de blanqueamiento. Y muchos otros países se mueven entre esos dos extremos del espectro. Según Peter Waite, el proyecto republicano de la nación mestiza tenía dos caras. Una, democrática, que encubría la diferencia haciendo parecer que ella no existía. Y otra cara, jerárquica, que por el contrario realzaba la diferencia para potenciar el componente blanco. El lugar de las poblaciones racializadas se sitúa en nuestros países en la relación entre mestizaje y discriminación. Su coexistencia e interdependencia han permitido a las sociedades latinoamericanas incluir, pero también excluir, a la población racializada. Y le han posibilitado ya sea la búsqueda de la integración o el rechazo de ella. A nivel de la experiencia, hay una influencia recíproca entre adaptación y discriminación, y entre asimilación y resistencia. No obstante, desde el punto de vista de la población racializada, de su experiencia, este proceso no tiene un carácter voluntario, depende de las coyunturas socio-históricas que pueden abrir, cerrar o incluso clausurar completamente el espacio para la adaptación. Por otra parte, ha sido la idealización del mestizaje la que ha llevado a concluir que si a fin de cuentas todos somos mestizos, no podemos ser sino sociedades democráticas en términos raciales. Esta ideología del mestizaje tuvo gran influencia en la región hasta finales del siglo XX, cuando se reconoció constitucionalmente en la mayoría de sus países el carácter multicultural y plurietnico de sus sociedades. Desde entonces, la ideología del mestizaje se ha complementado con la ideología multiculturalista, y ambas conviven en nuestros países con claras jerarquías raciales y formas de racismo. Y es esta convivencia la que explica que aunque a veces reconozcamos la existencia del racismo en nuestros países, sea tan difícil verlo, aceptar su presencia entre nosotros. En resumen, son estas poderosas narrativas, la del mestizaje, prevalecientes a finales del siglo XX, y ahora la del multiculturalismo, las que han obstaculizado el reconocimiento del racismo, las que han sometido a quienes señalan su presencia a ser deslegitimados en términos morales, acusándoles por hablar de raza de racistas. Hablar de raza convierte a quien lo hace en un suspecto racista. Por otra parte, la idea de que la mezcla racial es fundamentalmente antagónica al racismo, hace que cualquier forma reconocida de racismo se perciba como un problema en vías de solución. En América Latina el racismo no se percibe de la misma forma que en los Estados Unidos, porque no se refiere a fronteras fijas entre grupos raciales, ni a marcas ancestrales que se puedan detectar por el sistema institucional de la gota de sangre. En América Latina el racismo se ejerce en relación con la apariencia, con los rasgos físicos del individuo, la pisonomía, los gestos, el acento. La raza es leída por las marcas que dejan los cuerpos, y no en función de la genealogía y el origen como en los Estados Unidos. En América Latina la racialización es transversal a las fronteras de clase, e incorpora las diferencias socioeconómicas mediante un ordenamiento pigmentocrático. El racismo latinoamericano está ligado al clasismo, porque las clases tienen colores de piel distintos, en el sentido de que como tendencia general, las personas y familias con mayores capitales, social, cultural, escolar, económico, simbólico, son de test más clara, inversamente, las de menores capitales son de test más oscura. Dichas jerarquías pigmentocráticas son reproducidas y naturalizadas a través de la familia, la escuela, las instituciones políticas, los medios de comunicación, las redes sociales, entre otros. Y en algunos casos, como ocurre en la Argentina, los rasgos fenotípicos trazan una frontera que permite delimitar quiénes se perciben y son tratados como parte de la nación y quiénes no, porque su apariencia física no corresponde a la que el viejo adagio adagio de que los argentinos descienden de los barcos, instaló como relato eurocéntrico sobre el nacimiento de esta nación esta idea. Lo que el proverbio lleva implícito es que aunque en la Argentina pueda haber población no europea, son las personas de ascendencia europea las que deben ser consideradas como las verdaderas y prioritariamente argentinas. Las demás son percibidas o bien como extranjeras o son extranjerizadas como argentinas, pero de segunda categoría. Cambiemos de diapositiva para continuar hablando de cómo al interior de cada uno de nuestros países, cada región produce una forma propia de crear alteridades. Me refería antes a la forma en que se da en Argentina, pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia ha sido descrito como un país de regiones y los contrastes más importantes en su topografía cultural están entre el interior andino, que está pensado como una región mestiza blanca, las costas tropicales, descritas como un área de gente mezclada, pero con fuerte presencia de lo negro, y la selva amazónica vinculada con lo indígena. En resumen, en Colombia la raza está regionalizada y las relaciones de raza y región se superponen muy fuertemente en esa geografía de la cultura. Por eso, cuando en Colombia mencionamos las especificidades de las culturas regionales, hablamos de cultura costeña, de cultura paisa, cultura llanera, santandereana, esta ha sido y continúa siendo una forma de hablar de raza sin nombrarla, ya que las regiones, por razones históricas, fueron construidas a partir de relaciones sociales de raza. Cambiemos a la diapositiva 9 para hablar de las formas de alteridad y desigualdad histórica propias del contexto latinoamericano. Estas formas de alteridad y desigualdad histórica explican que las formas de activismo antirracista también sean distintas, específicas, que no sean a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ya decíamos que el racismo en América Latina es minimizado, negado, visto como algo anacrónico o extraordinario, que está tan naturalizado que es mayormente inconsciente, al punto de que la aplicación de ese concepto solo lo limitamos para describir hechos espectaculares, por una parte, cuando son muy violentos, o para hablar de lo que sucede en los Estados Unidos, o lo que ocurrió antes en Europa, en la Alemania nazi o en Sudáfrica. O cuando los incorporamos para hablar de nuestra región, nos referimos a periodos históricos anteriores, generalmente coloniales. No percibimos que está arraigado en expresiones verbales que son tan comunes en nuestras culturas, como cuando en Chile se habla de que se le subió el indio, para referirse a un estado de ánimo exaltado, o eufórico, de rabia o alegría, o la locución merienda de negros, para designar una situación de desorden y confusión, o la forma en que Argentina se utiliza el término negro, para designar muchas veces a los pobres y a los excluidos, o se asocia con la delincuencia y la inseguridad. A lo sumo, como les decía, es reconocible cuando es explícita. En el momento presente circulan discursos sobre el racismo a la inversa, y las víctimas del racismo son señaladas por enfatizar supuestamente demasiado los temas raciales, y a menudo se socava la posición moral y psicológica de quienes denuncian el racismo, se los acusa de acomplejados, de resentidos, de hipersensibles, paranoicos, vengativos, violentos, inestables. Y todo eso lo sacó de cómo se ha calificado a las personas que hablan de raza en las redes sociales. La negación del racismo produce sensaciones de desorientación, de inseguridad, de confusión, dudas en sus víctimas, en los testigos y en quienes lo denuncian, que muchas veces no coinciden, víctimas, testigos y denunciantes. En otras oportunidades se presenta la lucha contra el racismo como parte de una agenda política distractora, que se supone que es anglocéntrica y es divisoria de las luchas de clase o de género. En ese contexto, la vivencia del racismo tiene que ser demostrada ante la presunción de ser un invento, una exageración o el producto de una disorción subjetiva. Los términos racismo, racial, raza, se evitan, incluso en el mundo académico, por su carga histórica, y son reemplazados por vocablos relacionados con categorías étnicas o referidas a la diversidad cultural. Cuando se admite, el racismo se examina como una ideología que promueve actos individuales asociados a la injuria, al rechazo, a la humillación, pero muy pocas veces se denuncia en su dimensión estructural. Por otra parte, asumimos que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, sufren menos racismo que las poblaciones negras, y que la discriminación racial afecta sobre todo a las personas afrodescendientes. Esto es lo que hace reducir la posibilidad de crear alianzas entre grupos indígenas y grupos afrodescendientes, de encontrar elementos comunes en esos procesos de exclusión social y racial que viven esas dos poblaciones. Y por último, se encubre el hecho de que el racismo atraviesa toda la organización social, y que por lo tanto las personas que se reconocen como mestizas, e incluso como blancas, también están afectadas por este ordenamiento racial, y que su privilegio se sostiene sobre la opresión racial de esos grupos que han sido minorizados y racializados. Y en el caso de las personas mestizas, la situación e implicación de ellas con el racismo torna aún más confuso y ambivalente hablar del racismo para ellas, dada la complejidad de clasificarlas y de leerlas en términos claros de su pertenencia racial. Y así, en función de cómo sean categorizadas, las personas mestizas pueden ser leídas o bien como víctimas, o por el contrario, como perpetradoras de actos racistas. Cambiemos de diapositiva ahora para hablar ya no del racismo, sino de las orientaciones antirracistas en América Latina. Antes hablé de estas formas de alteridad que son propias de nuestro contexto, y que explican que también las formas de combatir el racismo sean distintas. ¿Cómo podríamos entender entonces el antirracismo en América Latina y cómo se manifiesta? Esas dos preguntas fueron exploradas en un proyecto de investigación titulado Antirracismo en América Latina en una era posracial, la PORA por sus siglas en inglés. Esta fue una investigación que dirigió la afromexicana profesora de Cambridge, Mónica Moreno Figueroa, y el profesor Peter Wade, británico de la Universidad de Manchester, y en la cual participé como co-investigadora. Este proyecto trabajó sobre 20 estudios de casos de una serie de organizaciones indígenas y negras, y también sobre personas individuales que trabajan y luchan contra el racismo en cuatro países, Brasil, Colombia, Ecuador y México, y sobre las distintas estrategias que han utilizado para llevar adelante su trabajo. Veamos en la siguiente diapositiva, en la número 12, cuáles han sido estas estrategias y cómo se han organizado. Estas estrategias podríamos caracterizarlas como orientadas en dos direcciones. La primera, en torno del deseo de desafiar algo que la organización o la persona identifican como racismo o, más a menudo, como discriminación racial. La segunda, la intención de vincular el trabajo y el asunto del racismo al logro de un objetivo más amplio, que puede ser, por ejemplo, el acceso a derechos territoriales, o, por ejemplo, la resistencia a la desterritorialización. También la búsqueda de mayor seguridad, mayor acceso a la justicia, la defensa del derecho a la vida, la autonomía. Esta última orientación fue impulsada por diversas razones. Uno, pensamos que es una forma de abordar y comprender los problemas que va a privilegiar una lectura que hemos hecho de las desigualdades sociales en América Latina, que lo que hace es focalizarse fundamentalmente en la clase, o también una lectura que privilegia lo étnico, pero, en todo caso, que no habla de lo racial. Entre otras cosas, por el deseo de eludir los costos simbólicos que implica asumir que se es objeto de discriminación racial en una sociedad que minimiza el racismo, como dije, o hablar de raza cuando se piensa que quien habla de raza es racista. Esos resultados ayudaron a este equipo de investigación a elaborar un concepto que denominamos las gramáticas alternativas del antirracismo. Este concepto lo que busca es dar cuenta de acciones y discursos en los que la desigualdad racial y el racismo no son explícitos o centrales, pero tampoco ausentes, y cuyos efectos son antirracistas, porque desafían la distribución racializada del poder y el valor material y simbólico. En el caso de las organizaciones indígenas, a menudo encontramos que para muchos de sus miembros la raza es un concepto anticuado, la raza, como decíamos antes, no existe, y pues no existe, pero como decíamos, está en todas partes, o que el racismo es percibido más como un problema de color de piel, y entonces sería más relevante para las personas afrodescendientes que para las personas indígenas, en su gran mayoría. No obstante, en las entrevistas, los líderes indígenas, las personas indígenas con quienes conversamos, se mostraron conscientes en mayor o menor grado de que las relaciones existentes entre injusticia, desterritorialización, violencias y racismo estaban muy presentes en sus luchas, y vale la pena señalar que el distanciamiento que expresaban hasta hace cinco años ha ido cambiando, y que poco a poco han ido adoptando un discurso claramente antirracista. Hablo de los países en los que trabajamos, porque este discurso antirracista ya había sido adoptado por muchos grupos indígenas, por ejemplo en Bolivia, pero tiene que ver con el proceso social y político particular de Bolivia. Cambiemos a la diapositiva 13 para justamente mostrar la forma en que ha ido cambiando el discurso indígena en distintas situaciones. Y me voy a referir a un hecho colombiano, que es el juicio simbólico al conquistador Sebastián de Belalcázar. Las organizaciones del pueblo Misak, del departamento del Cauca en Colombia, han realizado en dos oportunidades, el 16 de septiembre de 2020 en la ciudad de Popayán, y el 28 de abril de 2021, que fue el primer día del paro nacional en Cali, acciones para derribar los monumentos que se habían erigido en honor del español Sebastián de Belalcázar, que ha sido nombrado por la historia oficial como el fundador de Cali y Popayán. Derribaron la estatua después de un juicio simbólico en que señalaron a Sebastián de Belalcázar como culpable de delitos como genocidio, despojo, acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos Misak. Y posteriormente abatieron la estatua de otro conquistador, Gonzalo Jiménez de Quesada, en una de las principales avenidas de Bogotá, y en un acto simbólico compartido con estudiantes participantes en el paro nacional, rebautizaron esta avenida central el pasado 12 de mayo como la avenida Misak. También están habitando de nuevas formas antirracistas el espacio público. Cambiemos de diapositiva para seguir hablando de distintas modalidades de acciones antirracistas. En la diapositiva 14, me refiero a las menciones alusivas a la clase que fueron evocadas en las entrevistas para referirnos a la diferencia racial. Ya dijimos que en América Latina esta relación entre clase y raza es muy fuerte y de todas maneras lo que es interesante es que aunque se hable de clase, la raza aparece, ya sea como una presencia fantasmal que pone en primer plano la historia, entendida no como una acumulación de experiencias anteriores, sino como las huellas que quedan de un evento cuando se intenta borrarlas. O también como una presencia visceral que ante un evento que se percibe como racista despierta emociones que empiezan a vincular la pobreza, la falta de poder, la falta de prestigio, es decir, un estatus social minorizado con una condición racializada. También encontramos situaciones como las que viven en Río de Janeiro las madres de las víctimas de la brutalidad policial. Estas madres reclaman explicaciones, justicia y reparación de parte del Estado, invocando simultáneamente los efectos del racismo, el clasismo y el sexismo, aunque no los nombren. Ellas afirman que han superado el miedo a las élites y a las fuerzas represivas porque luchan, abro comillas, como mamás, con el útero. Pero cuando narran sus luchas, el sentimiento que aflora en sus relatos, eso es de sufrir injusticia, desigualdad y violencia policial por ser, y deberíamos decir, mujeres negras y pobres, en una sola frase, madres de jóvenes favelados, para mostrar efectivamente esa implicación muy estrecha entre ser mujeres negras y pobres. Dicho de otra manera, hay numerosas situaciones, como las que he reportado, que muestran que en América Latina la clase y el género también son modalidades a través de las cuales se vive la raza. Bueno, cambiemos a la diapositiva 15 para hablar del anunciado al inicio, que sería el giro hacia el antirracismo. El giro multicultural de los años 90 abrió espacios en América Latina para nombrar y reconocer la diversidad cultural y los derechos de las poblaciones indígenas y, en menor medida, negras. Sin embargo, prestó menos atención a las cuestiones del racismo y la desigualdad racial, con una excepción, Brasil. Las organizaciones indígenas plantearon sus demandas en términos de derechos étnicos a la tierra, a la etnoeducación y a la autonomía política y legal. Y los movimientos sociales negros que, en décadas pasadas, habían denunciado el impacto del racismo, empezaron también a variar su discurso y se focalizaron en la titulación de tierras, en el reconocimiento cultural. Y abandonaron las problemáticas de trabajo, de educación, de salud y vivienda de la población urbana que se podían vincular con el racismo, excepto nuevamente en Brasil. Sin embargo, en los últimos 10 años pudimos documentar un renovado interés público en el resto de países por el racismo que ha dado lugar a políticas y a programas liderados por el Estado, por ONGs, por organizaciones sociales, reivindicado por distintos movimientos que empiezan a tener repercusiones en el antirracismo. El equipo de la POR, que es el nombre del proyecto que mencioné antes, atribuye este giro, esta reorientación, a tres factores. El primero, deficiencias políticas y falta de autonomía del proyecto estatal multicultural. El segundo factor sería la regresión de procesos y logros sociales y políticos que habían sido obtenidos en el marco del multiculturalismo. El tercero, la exacerbación de las desigualdades sociales y raciales y la violencia como efecto de esta política neoliberal y ese modelo de desarrollo económico que es extractivista y además, como también lo que lo acompaña, un modelo de seguridad y defensa. A la par, los Estados latinoamericanos han adoptado en sus políticas y programas el discurso del racismo. Un discurso que ya estaba vigente en Brasil desde el inicio del nuevo milenio. Hay que tener en cuenta el rol protagónico que jugó Brasil también en la conferencia de Durban. Esto tiene que ver también con las luchas que se han librado en Brasil contra el racismo sistémico en la educación y todos los debates en torno a las acciones afirmativas en la educación superior. Entre tanto, podríamos decir que en Colombia ya hay campañas contra el racismo desde la segunda mitad de la primera década de este milenio y en el año 2011 se aprobó una ley contra el racismo y la discriminación. En Ecuador, en 2008-2009 se aprobaron leyes que prohibieron el racismo y políticas de acción afirmativa para el empleo de indígenas y afrodescendientes en las instituciones estatales y en muchos países de la región aumentó el número de instituciones especializadas que se empezaron a ocupar de los temas de discriminación racial y a implementar las medidas para cumplir el mandato del diseño internacional de Naciones Unidas para los afrodescendientes. Este diseño que comenzó en 2015 y que finalizará en 2024. Y por su parte, en México, que es el cuarto país sobre el cual trabajamos, el presidente López Obrador se refirió de forma explícita a la lucha contra el racismo en su primer discurso como el primero de los 100 compromisos de su nuevo gobierno en 2008, cuando asumió la presidencia. Sin embargo, pese a estos avances, me parece importante señalar que en casi todos los casos el racismo ha sido entendido más como un cúmulo de actudes y comportamientos discriminatorios y de estigmatización que como un proceso estructural, es decir, como el racismo individual y no como el racismo estructural. Y en ese sentido, casi ninguna de las propuestas que he escrito ha buscado desafiar de forma radical las desigualdades históricamente acumuladas. Cambiemos de apositiva para también seguir hablando de acciones antirracistas en nuestra región. Según el proyecto La Pora, las acciones más frecuentes en la región incluyen iniciativas muy distintas en el ámbito mediático, legal, cultural, en torno al cuerpo, el territorio, la movilidad social y la reparación legal. Pero como siempre, más focalizados en individuos y con efectos más simbólicos que prácticos. En todos los países, incluido Brasil, la modalidad menos frecuente es la de reducir las desigualdades, el racismo estructural. se han hecho, por ejemplo, censos, conteos estadísticos que van a mostrar las correlaciones entre las ideas de raza, principalmente color de piel, etnicidad, movilidad social, exclusión social. Eso ha sido algo que más o menos se ha empezado a hacer en toda la región. También hablábamos de algunos programas de inclusión de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en el campo educativo y laboral. También se han dado medidas que buscan crear e implementar leyes que criminalicen la discriminación racial y de hecho se han utilizado estas leyes para denunciar el racismo. También se han dado campañas mediáticas en medios públicos y privados y a través de las redes sociales denunciando el racismo. Se han hecho intervenciones artísticas y estéticas orientadas a la visibilidad y al empoderamiento de las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Pero, como les decía antes, en cada país se han dado trayectorias distintas. Por ejemplo, podríamos caracterizarlo así. En Brasil, el activismo antirracista se ha ocupado de manera ininterrumpida en posicionar el tema del antirracismo en espacios públicos e intelectuales y eso se puede encontrar desde los años 1940. Sin embargo, estos logros antirracistas que ya parecían instalados porque son largos, de larga duración como muestro, y que habían sido alcanzados mediante la institucionalización de las acciones afirmativas educativas desde el año 2000, sufrieron un considerable estancamiento y retroceso desde el 2016, mostrando que esos logros nunca son para siempre. El caso colombiano es distinto. En Colombia, el activismo antirracista también tiene antecedentes desde los años 40, pero muchas de las acciones nunca fueron explícitamente antirracistas. ¿Cómo señalaba? Es solamente desde hace 10 años que de forma frontal se habla de antirracismo y entre otras cosas porque muchas de esas acciones han sido financiadas por agencias de cooperación internacional que están impulsando programas antidiscriminatorios como los que se desarrollaron en el marco de todo el proceso de paz. En el caso ecuatoriano, el racismo de Estado ha sido denunciado por distintas organizaciones sociales y además ha empezado a ser reconocido de manera pública dentro del campo jurídico y en la esfera de las protestas sociales. Finalmente, en México, las luchas contra la discriminación racial son menos explícitas que en el resto de los países. Sin embargo, también se han hecho esfuerzos recientes y significativos para generar datos estadísticos que demuestran la existencia de una desigualdad racial muy arraigada. En resumen, para entender el panorama del antirracismo en América Latina me parece importante reconocer distintas formas de movilizar el antirracismo que incluso en algunas oportunidades no depende de la enunciación verbal del racismo. Estos modos de hablar de desigualdad o de injusticia que podríamos llamar gramáticas antirracistas alternativas no siempre son percibidas como tales ni por el Estado ni por las organizaciones que las movilizan, pero en la práctica tienen efectos antirracistas y en algunos casos logran desafiar el racismo desde posiciones que son inesperadas. Es el caso ya señalado de las luchas territoriales de los pueblos indígenas que aunque no plantean reivindicaciones antirracistas están erosionando ese racismo estructural que subyace en los procesos de acumulación de tierras y de recursos todo lo que está generando el desplazamiento y el despojo de las comunidades de los pueblos originarios. Estas dramáticas antirracistas lejos de reclamar derechos individuales se están apoyando en nociones colectivas y muchas veces incluso espirituales del territorio con el fin de reclamar autonomía política económica y ontológica. También algunas organizaciones afrodescendientes han articulado ideologías antirracistas a la defensa de la vida y la sobrevivencia en espacios urbanos y rurales. Es el caso de las madres que yo les había nombrado antes de las víctimas de la policía en Río de Janeiro. Pero también es el caso de las comunidades afrodescendientes de la región de Esmeraldas en Ecuador como por ejemplo la comunidad de Winbi una comunidad que ha denunciado el racismo ambiental la contaminación de los ríos y territorios que ha producido la expansión de la agroindustria de palma africana y las economías extractivistas mineras y forestales que han atentado contra su vida y que ellos describen como acciones que las están llevando hacia una muerte lenta. Otros ejemplos provienen de organizaciones afrodescendientes que han movilizado gramáticas antirracistas en relación con los estereotipos que se asocian al cuerpo y a la belleza. Es el caso por ejemplo de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas AMAFROCOL Es el caso del Movimiento Orgullo Crespo de Brasil que está celebrando el cabello afro la autoestima y la identidad negra Es el caso también de la Fundación de Desarrollo Social y Cultura Afroecuatoriana Azúcar Es la organización de mujeres afroecuatorianas que hace parte del Consejo Nacional de Mujeres Negras de Ecuador y tanto la Fundación Azúcar en Ecuador como el colectivo Huella Negra en México son proyectos que se han dedicado a la promoción y visibilización de la cultura afrodescendiente en México y en Ecuador respectivamente. Con base en esos resultados me parece que es posible afirmar que el panorama actual del antirracismo en América Latina incluye acciones ligadas tanto a gramáticas explícitas antirracistas como a gramáticas alternativas y examinar ambas modalidades y esas diversas posibilidades y limitaciones me parece que complejiza lo que se puede entender y movilizar en América Latina como antirracista o no. O sea, esta diversidad lo que hace es también plantear un llamado a reconocer la heterogeneidad de las luchas antirracistas que se están librando en nuestro continente. Está terminando la diapositiva 17 quisiera recordar las fuertes reacciones que suscitó en todo el mundo incluido en nuestro continente el asesinato de George Floyd en mayo de 2020. se multiplicaron manifestaciones y protestas declaraciones escritos sobre violencia policial que empezaban a vincular la violencia policial con el racismo y se reactualizaron muchos casos de denuncia de violencia policial y racista en casos locales. Por otra parte este tipo de denuncias ha empezado a incorporarse en la agenda política de otros movimientos sociales como puede ser el movimiento feminista el movimiento feminista hoy se define también como un movimiento antiracista en muchos casos y lo mismo sucede con movimientos ambientalistas cuando se habla del racismo ambiental y también estas protestas han convocado esas manifestaciones movilizaciones han convocado personas de diversos orígenes étnicos y sociales en torno a la conciencia que el combate contra el racismo es un asunto de todas todos y no solamente un asunto de sus víctimas que es un problema sistémico y además llama la atención que esa expresión racismo sistémico racismo estructural empieza a ser utilizada de forma generalizada también en los medios de comunicación para finalizar con la diapositiva 18 me parece importante subrayar que nos hemos dado cuenta de la necesidad de un cambio radical para poder encarar un mejor futuro en una sociedad en la cual realmente esta consigna de que las vidas negras e indígenas nos importan se haga realidad muchas gracias y y Gracias por ver el video.